No, el tema del dólar, bueno, nada, es una cotización más alta que el blue. La gente puede optar por pagar la mercadería y se le toma esa cotización. Es aproximadamente un 5% más alta. Pero tenés muchos clientes de demanda, eso, o no, o es un servicio más y punto. Muchos, sí. ¿Ah, sí? Mirá. Carnicería empieza a aceptar dólares. Mírala y tenés razón, esto está pasando en toda la economía. Y además dice que los precios no subieron desde enero, que los está controlando. Fernando, y una particularidad para hablar de los precios antes, Antonio, te cuento. Tienen una cartelería muy interesante que tiene que ver con que la gente puede venir a pagar con dólares, además. Fernando, gracias por recibirnos y contanos un poco el fenómeno del tema del dólar y cómo vienen también los precios de la carne y ya directamente te dejo con Antonio. Ok, bueno, gracias por venir, Tomás, antes que nada. No, el tema del dólar, bueno, nada, es una cotización más alta que el blue. La gente puede optar por pagar la mercadería y se le toma esa cotización. Es aproximadamente un 5% más alta. Nada, es una opción más como para pagar. ¿Cara chica como hacen otros hipermercados mayoristas? Todo, sí, todo. Tenemos que agarrar todo, sí, si no la gente se enoja. Todo, cara chica y algún manchadito, algún roto, todo. ¿Y la carne, el precio de la carne, cómo viene? No, muy estable, muy estable. De hecho, bueno, desde la última vez que vinieron ustedes no hubo prácticamente movimiento. Yo creo que desde enero que no se mueve el precio de la carne. No, no, está muy, muy estable. Muy estable. Antonio, Fernando, te escucha, ¿eh? ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Antonio, ¿cómo le va? Buen día. Bien. Muy bien, gracias por venir. No, a usted, por favor, gracias por recibirnos. Me estaba tratando de acordar cuándo habíamos estado, pero igual te adelantaste, hablás de enero. Es decir, que yo voy a comprar un kilo de asado, me sale lo mismo que en enero. Lo mismo, no sé, ¿te acuerdas cuando vinieron la última vez que estaba 4.900, seguimos igual? Sí, sí, me acuerdo. Pero esto debe haber sido a su mes, un mes y medio, pero vos ya me hablás de enero. Un poco más, un poco más también. No, sí de enero que la carne no mueve, estaba muy estable. Si lo comparamos con otras cosas, no sé, yo el otro día en Capital compré un kilo de helado, me cobró 20.000 pesos. Si lo comparás con un kilo de asado, te vale 5.000. Y eso que no lo compraste de a cuartos, te hubiera salido 26.000. No, imagino que debe ser peor. Sí, sí. Sí, sí, nada, qué sé yo, me parece una locura comparado con un kilo de carne. Y completo, sí. Y más allá de que, obviamente, alguno podrá ver, pero tenés muchos clientes que te pagan dólares o es un servicio más y punto. Muchos, sí. Ah, sí, mirá. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es sacar la media red familiar, ¿víos? Sí. Que es la posibilidad del cliente que no es comerciante de comprar la media red y llevársela toda desarmada, toda feteada, toda lista para frisar. Entonces, bueno, eso hace que también empuje un poco el tema del dólar porque... ¿De cuántos kilos hablamos, media red? Sí, dígame, entre 70 y 90 kilos. Ah, ok. Es lo que más elige la gente. Y promedio... Hay toda la tira, pero eso es lo que más elige la gente. Perdón, mi promedio valor kilo, esos 70 kilos, ¿cuánto valen? 4.500 pesos el kilo. O sea, pagás todos los cortes, 4.500 pesos. Sí. Todos los cortes, 4.500. Te los llevas feteado, te los llevas todos los cortes de hueso cortado y listo para frisar. Entonces, bueno, no, como que se marca una diferencia. 250 dólares, más o menos. Y a 1.300. Sí, a mí que se la cuenta rápida. A 1.300. Usted más rápido que yo con la... No, no tengo la calculadora acá, para olvidarte. 242 dólares. No, no, está muy bien. Pero... ¿70 kilos de carne? 1.600... No, pero menos 4.500 pesos el kilo. Claro, 70 kilos de carne. Te da 350.000 mangos, más o menos. 70 kilos de carne. Correcto, sí, señor. Sí, señor. Y perdóname... Pero bueno, nada, se enganchó mucho la gente con eso, la verdad que sí. Y esos 70 kilos... Se enganchó mucho con eso. O sea, ¿qué cortes te llevas en la media res? Todo. Todo. Todo lo que existe, porque es media vaca. Sí, media vaca. Están todos los cortes que existen, están todos ahí. Así que no te falta nada. Tener todos los cortes de milanesa, tenés el asado, la parrilla completa, los cortes de carnaza. No, no, ahí está todo. Y estás vendiendo mucho a la media res, así familiar. Sí, la media res familiar, la verdad que fue... Hoy en día es el producto estrella acá. Lo lanzamos ahora unos dos meses y... No, un boom. Era un boom, ¿eh? La verdad que sí. Me acuerdo cuando estuvimos, nos estabas mostrando incluso cómo la trozaban. No estaba, exacto, sí. No, estaba ya, sí, nos estabas mostrando cómo la trozaban. No, pero no la familiar. Ahora lo que le agregamos es que te cortamos todo para milanesa y te dejamos todo listo para el freezer. Embolsado por separado y demás. Mucho mejor servicio. Con una etiquetita con el nombre. Y le agregamos eso, sí. Le agregamos. Así que nada, recontenta a la gente y la verdad que se está volcando un montón. El público minorista se vuelca mucho al mayorista, como le había dicho la vez pasada. La verdad que, bueno, viene buscando precio la gente. El promedio son 4.500 pesos el kilo en la media res. El promedio, si no es media res, si yo voy y compro con un cliente minorista normal, el promedio del kilo, ¿cuánto es? Sí, 6.500 pesos dará un poquito menos. Sí, 6.200 por ahí. Mucha diferencia. Por ahí. Depende también el corte que se elige, ¿no? No, pero va a parecer un promedio, igual que en la media res. Fernando, ¿cuánta gente atendés por día? Un poco más de 1.500 personas. 1.600, 1.700, 1.550. Los sábados, sobre todo, viene mucha gente de capital, porque, bueno, ya vio que los precios están disparados. Entonces, bueno, sábado y domingo viene mucha, mucha gente de capital. Es enorme el lugar. Pero mucha de verdad. Sí, es grande. Pero, bueno, nada, nosotros tratamos de mantenernos ahí con un precio razonable y la calidad de siempre. Tratamos de no matar a nadie, digamos. No, está bueno. Es como yo decía la vez pasada, la carne es una cuestión de margen. Sí, sí. Sí, claro, ¿no? Podés ganar por cantidad o por precio, evidentemente, vos decidís por cantidad. Total. El problema es el margen que se le marca. Yo le decía a usted que la media red vale lo mismo en capital que en el conurbano. El problema es el margen que se le marca. Sí, eso lo remarcábamos. La última vez que estuvimos con vos lo remarcábamos y está bueno remarcarlo otra vez. Vale lo mismo, en realidad. Acá no sé que el flete, que vale lo mismo. Pero cómo no vale lo mismo si el mercado de Cañuelas hay que fija el precio. Lo que pasa es que el carnicero en capital huele una mosca y se lo pone al precio. Ahí está el problema. Sí, seguramente tiene alquileres más caros, impuestos más caros, pero está bien, pero no te justifica los márgenes. No sé, impuestos más caros no sé, quizás el alquiler, pero no. El empresario en general, yo creo, Antonio, que se tiene que acostumbrar a marcar con márgenes más razonables. Tenés razón, completamente, toda la razón del mundo. Me parece que va por ahí. El empresario tiene que empezar a ganar. Te elige, si vos sos razonable al poner lo que tiene que ganar, no podés volar una mosca y ponérselo al precio. Es así. Tiene que ganar por cantidad, no por precio. Bueno, realmente lo que vemos es algo llamativo, es interesante, pero como decía al principio, le da la razón a mi ley. En dos temas muy importantes. El primero, el control que está teniendo sobre la inflación. Y el segundo, no menor, que la gente, acepta y quiere los dólares. Que es una opción que si se la das al consumidor, la quiere. Que si se la das al vendedor, la quiere. Entonces, ¿por qué si las dos partes están a favor, y hasta en muchos casos pueden llegar a preferirlo, no lo vas a llevar también al resto de la economía? Le está dando la razón a mi ley. Además, te ofrece una cotización un 5% superior al dólar blue. Te recontra conviene. Y pensemos esto también que es tremendo. O sea, el año pasado, si alguien te decía de vender tus dólares, hubieras dicho que no. Pero que ni en pedo, que ni loco, que no había opción. Hoy te conviene más, por más que lo que veas a decir a continuación parece una locura, pero es la verdad, hoy te conviene más quedarte en pesos que en dólares. Imaginemos si esto lo decía hace dos años. Solo un kirchnerista que no tenía idea de economía, como uno que salía en C5N todo el tiempo, podían decirte algo así. Pero hoy está haciendo la realidad. Diez meses después está haciendo la realidad. Entonces la gente se está empezando a desprender más de los dólares que los pesos. Prefieren que arrasen pesos. Parece un delirio, pero es real. Así que acá estamos viendo una serie de situaciones que se están dando, que no solo la gente las valida, sino que le dan total razón a mi ley de lo que estaba pasando. Además está este tema que el AGE hizo bastante énfasis, que es muy importante, y es que los empresarios, muchos prebendarios, se aprovecharon de lo que se hacía, los descalabros del Estado. En muchos casos, no creo que una carnecería de barrio, pero por ahí hablo de empresas más grandes, se beneficiaron también de tratos con el kirchnerismo, de ciertos beneficios. Entonces te ponían precios exorbitantes. Es más, siempre se dijo que subía el dólar, subían los precios. Bajaba el dólar, no bajaban los precios. Hay una lógica de todas maneras ahí, porque con el gobierno anterior, sabías que si subía el dólar, después iba a volver a subir, y después iba a volver a subir, y nunca iba a bajar. Y tenían razón ahí los empresarios. Pero ahora se está dando una dinámica opuesta. Es hasta una dinámica, podríamos decir, contraintuitiva para Argentina. En donde el dólar baja, en donde la inflación baja, entonces también tienen que bajar en algún punto los precios. Y que se está viendo en ciertos productos, en ciertas industrias, pero en otras no. Ahora, si no termino de compartir lo que dice Laje, de que tengan que ganar por cantidad, no. Porque también puede haber una carnicería premium que te vende muy pocos cortes, y no va a ganar por cantidad, va a ganar por calidad. O sea, o también pueden ponerte precios altos porque, no sé, tienen que pagar un alquiler enorme en una carnicería de recoleta. Y los empleados quieren que vayan, no sé, vestidos de traje, te invento. Y te lo cobran más, pero porque está en un servicio mejor. Entonces, hay que analizar cada tema puntual. Pero una carnicería promedio de barrio, sí, los precios deberían estar más cercanos a lo que veíamos de este hombre, claramente. Y también podrían llegar a ofrecer estas opciones en dólares, como hace él también. Y también podrían ver los precios que no están subiendo de la manera que suben en otros, como hace él. Entonces, creo que también, no solamente es sano que exista competencia, sino que exista una lógica detrás de a quién le estás vendiendo. Pero es el mismo comerciante el que se tiene que dar cuenta, porque es el mismo comerciante el que va a tener que competir contra este, que es un monstruo que se lo va a llevar puesto, porque te ofrece la carne en dólares, te ofrece un precio razonable, que no lo sube prácticamente nada, y va a terminar perdiendo esa carnicería. Entonces, yo me inclino más por, no que tengan que hacer esto los empresarios, o que haya que, no sé, presionarlos o lo que sea, no, ellos mismos se van a dar cuenta en el libre mercado. Esa es la magia del libre mercado. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan, todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, les invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales, y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate con Bote. Chau.